Todos los 17 de septiembre conmemoramos la impresión de las llagas, es decir, el momento en que San Francisco de Asís recibe las llagas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la cosa ha estado así. ¿Cómo fueron las llagas de San Francisco de Asís? Si te interesa saber este tema, te invito a que te quedes entonces en este canal, en este video. Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos, sí, para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. ¿Cómo están peregrinos de la web? Como habíamos dicho anteriormente o en la introducción de este video, el 17 de septiembre, hoy, mañana, no sé cuándo verás vos este video, conmemoramos la impresión de las llagas. Cuando hablamos de este, podríamos decir, fenómeno o milagro que es el tema de las llagas en una persona, comúnmente se nos viene a la cabeza el padre Pío. Se llamaba Francesco y nació el 25 de mayo de 1887. Sus padres, que eran cristianos, no se sorprendieron cuando al cumplir 16 años decidió hacerse capuchino. Y podríamos imaginar que las llagas de San Francisco también eran similares a las del padre Pío. Nosotros tenemos aquí, en la leyenda mayor, escrita por San Buenaventura, una descripción de las llagas de San Francisco de Asís. Y te darás cuenta de que no eran así de iguales. Con esto no quiero que entremos a comparar la santidad de ambos, ni tampoco competir, competir, quien tenía las llagas más parecidas al Señor. Son experiencias totalmente distintas. Pero si vos has leído algún libro sobre el padre Pío o has visto la película, sabrás que los estudios que se le hicieron a él han mostrado que a través de los agujeros de las palmas de las manos podía leerse el periódico. Ahora, ¿cómo eran las llagas de San Francisco de Asís? Voy a leerles un fragmento de esta leyenda mayor, escrita por San Buenaventura, donde describe las llagas de San Francisco. Para eso vamos a ponernos un poco en contexto. Francisco, como era su costumbre, sube al monte Alberna para pasar un tiempo en contemplación y meditación. Él venía de una experiencia bastante difícil. Los autores o los especialistas en San Francisco hablan de una gran tentación, la gran tentación de San Francisco. Así es, una tentación que le quitaba la alegría. Superada esa tentación, porque él vivió esa fuerte tentación cuando estaba en Santa María de los Ángeles, superada esa tentación, sube al monte Alberna para contemplar, rezar y meditar. Sobre todo sobre la pasión de Jesús, porque él va antes de la fiesta de la exaltación de la cruz. Jesús, estando en oración, se le presenta a un serafín en forma de un hombre crucificado. Ahora bien, vos te preguntarás qué es un serafín. Según la teología, los serafines rodean a Dios y lo alaban de manera constante, exaltando su gloria. La iconografía se encarga de representarlos como seres con alas. Específicamente, los serafines son representados con tres pares de alas. Un par de alas tapa sus pies como símbolos de humildad. Otro cubre su rostro debido a que, por su belleza inmensa, solamente Dios puede admirarlos. Y el tercer par de alas, finalmente, es aquel que les permite volar. Los serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas. Se les conoce como las flameantes llamas del rayo, rayos de fuego del amor o llamas ardientes. Es decir, que son pura pasión. Y no me extraña que haya sido un serafín que se le aparece a San Francisco, un apasionado por el crucificado. Resulta entonces que está San Francisco meditando el tema de la pasión y se le aparece este serafín. Luego de esta visión se produce lo siguiente según San Buenaventura. Así pues, al instante comenzaron a aparecer en sus manos y sus pies las señales de los clavos. Tal como lo había visto poco antes en la imagen del varón crucificado. Se veían las manos y los pies atravesados en la mitad por los clavos, de tal modo que las cabezas de los clavos estaban en la parte inferior de las manos y en la superior de los pies, mientras que las puntas de los mismos se hallaban al lado contrario. Las cabezas de los clavos eran redondas y negras en las manos y en los pies. Las puntas formadas de la misma carne y sobresaliendo de ellas aparecían alargadas, retorcidas y como remachadas. Así también el costado derecho, como si hubiera sido traspasado por una lanza, escondía una roja cicatriz de la cual manaba frecuentemente sangre sagrada. Es decir, que las llagas de San Francisco de Asís eran formadas por los mismos tendones de las manos y de los pies. Es decir, y que en esta parte de aquí se podía ver la cabeza del clavo, redonda y negra, pero era formada con la propia carne de la mano. Y de este lado, tanto en las palmas como en la planta de los pies, se podía ver el clavo remachado, es decir, doblado, la punta del clavo doblado. Pero era todo formado con la misma carne, los mismos tendones. Ahora, yo tengo mi teoría aquí que quiero compartirles a ustedes, porque nosotros estamos hablando de la impresión de las llagas. Entonces, cuando nosotros contemplamos, por ejemplo, esta imagen viendo al Serafín, que envía unos rayos hacia las manos, como que lo ha traspasado, esa imagen muestra que San Francisco se encuentra en una posición, digamos así, pasiva, residiendo ese amor de Dios que hace que se le impriman las llagas en las manos y en los pies. Ahora, yo leyendo tanto esta descripción que hace San Buenaventura y viendo que es el Serafín quien se le aparece a San Francisco, y como habíamos dicho antes, un apasionado del crucificado, para mí, y esto es algo que tendría que profundizar aún más, pero me gusta pensar, porque lo he sentido también de otros estudiosos, que ese momento de las llagas fue un compartir de pasiones. Y me paso a explicar. Según la descripción de San Buenaventura, las llagas, los clavos, salen de la propia carne de Francisco. Ese encuentro con el crucificado hace que la unión, la experiencia de las dos pasiones, de los dos amores, de dos personas que se aman profundamente, haga en ellos, y sobre todo en San Francisco de Asís, como una explosión del Big Bang. Es decir, que desde el interior de Francisco, esa pasión, ese amor por el crucificado, hace que desde el interior exploten las llagas de nuestro Señor. Por eso es la propia carne, es el propio cuerpo que hace una expansión y surgen los clavos y la herida del costado. Para mí fue una común unión entre el Señor y Francisco, que hace, y vuelvo a repetir, que Francisco explote de amor y desde adentro surjan estas llagas. Es decir, salga esa cristificación que ya Francisco venía viviendo. Más allá de mi teoría, o más allá de cómo fue o no fue, el tema es que San Francisco se deja a tal punto cristificar que hasta su cuerpo, su cuerpo explota de amor por el Señor. Es como esas parejas que llegan hacia la ancianidad, ¿verdad? Juntos, amándose siempre, y terminan pareciéndose tanto que muchas veces las personas los confunden como hermanos. ¿Ustedes son hermanos? ¿Son gemelos? No, no, somos esposo, marido y mujer, ¿verdad? Entonces, el amor que transforma, el amor apasionado que te hace salir de vos mismo. El amor siempre te hace salir de vos mismo para ir al encuentro. Y este fue un encuentro de dos amores profundos. El Señor que ama profundamente a San Francisco y San Francisco que ama profundamente al Señor. Cuando nosotros contemplamos estas cosas, comúnmente viene esa tentación que todos tenemos. Nunca podré ser como San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, como lo digo en otros videos, fue San Francisco de Asís. Vos tenés que hacer la experiencia de amor con el Señor, apasionarte con el Señor y vivir en comunión con Él y explotar desde tu interior ese amor hacia el Señor, hacia ciertamente los hermanos también. Bueno, no sé, ¿qué te pareció este video hoy conmemorando las llagas de nuestro Señor, de nuestro Señor, de nuestro Padre San Francisco? Déjame abajo en los comentarios si lo habías pensado así, si sabías cómo eran las llagas de San Francisco de Asís según San Buenaventura. Si te gustó el video, dale un like, compártelo con tus amigos y por qué no también con tus enemigos en las fraternidades, también de la OFS, en tu convento, en tu familia, con todo el mundo, porque todos somos hermanos. Suscríbete al canal del Peregrino y si no estás suscrito todavía y dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Aunque a veces, verdaderamente, no lo avisa y no sé por qué. Bueno, yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien y pórtense bien si es que pueden. Chau, chau.